En los tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta. O incluso en series. Iván Vélez, escritor de varios libros sobre el tema y director de la Fundación de Naes. Yendo a las fuentes, desde luego el imperio generador español o hispánico no tenía como objetivo exterminar a la población y a las pruebas me remito, no hubo tal exterminio ni tal genocidio. Y Patricio Lons, del canal de Youtube, Historia con Patricio Lons. La gente cree que nosotros éramos de España y no es así, nosotros éramos España, como que me diga que Entre Ríos o Formosa son de Argentina, no, son argentinas. Formarán parte de una charla sobre el descubrimiento de América. Contado cuando éramos pequeños en los colegios, porque trasladando a mi esperanza personal, yo cuando estaba en el colegio nunca había oído hablar de estos términos. Te tienes que ir informando un poco tú solo, coger libros de autores, que por cierto tenemos uno hoy aquí entre nosotros que nos va a hablar sobre el tema. Y también, por ejemplo, en la universidad hay casos excepcionales, pero también quiero hacer hincapié en que no se trata nuestro pasado como se debería. Y nos dejamos, sobre todo los jóvenes, guiar por un montón de prejuicios o etiquetas. Vivimos en un mundo actual en el que la etiqueta está a la orden del día. Y el problema es escapar de ella y querer informarte sobre el tema como un descubrimiento de América. Ya que la mayoría de la población es extraño, pero sigue considerando que esto es un genocidio. Ya sea en cualquier ámbito de la vida cotidiana, te vas a encontrar alguien que te va a decir que cómo opinas diferente a lo que opina. Por ejemplo, ciertos sectores políticos que siempre tienen esa visión buenista de la historia, que quieren mirar el pasado con los ojos del presente. Y bueno, sin más preámbulo, para esto hemos traído aquí a dos invitados muy especiales. El primero de ellos vamos a hablar con Iván Vélez, que es un escritor. Vamos a hacer rápidamente su biografía. Es un escritor de libros como el de Sobre la leyenda negra, que lo vais a ver aquí en pantalla. Que se podría considerar que es una obra de referencia para todas las personas que quieran estar investigando un poco a fondo todo lo que tiene que ver con la leyenda negra. Luego también ha escrito otro libro como El mito de Cortés y otro que me he leído, que es Nuevas mentirosas. Que he de decir que está bastante bien, muy exhaustivo en los datos. Y bueno, también, Iván, si te parece, para comenzar, me gustaría que nos contaras cómo, siendo arquitecto, porque tienes la carrera de arquitectura, de repente vas y te aficionas por estos temas. Y luego ya, que sé que es una pregunta que te habrán hecho bastante, ¿qué es para ti la leyenda negra? Y yo imagino que intenta dar una respuesta diferente a lo que has dado en programas como Intereconomía, que, por cierto, ahora se llama El Toro. Bueno, pues nada, Muelo, gracias, por cierto. Lo primero, por cierto, por la invitación. Y es la primera vez que coincido con Patricio López. Es decir, que más o menos hemos estado en sitios comunes, pero nunca en un mismo programa que yo recuerdo. Bueno, pues ¿por qué me meto yo en este berenjenal? Bueno, pues porque aunque uno estudia una carrera por motivos muy diversos, pues en mi caso siempre me ha interesado la historia de España. Yo creo que a la hora de ahondar en la historia nuestra, en cualquier momento, de manera obligada, te vas a enfrentar a esas visiones sobre el pasado y necesariamente acabarás confrontando con una visión completamente negativa que es lo que se llama leyenda negra. Es decir, que el tipo que pretenda hacer una historia puramente positivista de lo ocurrido, pues casi tiene que aislarse de ese ruido de fondo que es la leyenda negra. La leyenda negra sería, pues una especie, yo siempre digo, y siento no hacerte mucho caso porque es difícil dar una versión diferente a la que uno va a tratar. Yo creo que es una distorsión o una especie de criba, voy a intentar salirme si puedo de lo habitual, es una selección de una serie de aspectos de nuestra historia pues que atiende a lo más negativo, de hecho el negativo oscuro, turbio, ¿verdad? De nuestra historia que además tiene esa connotación universal e imperial. Yo creo que la idea de imperio que tiene una muy mala fama, en una ocasión de leyenda negra, entendiendo imperio solamente de una manera negativa, como de una manera impositiva de estar en el mundo, bueno, pues como tiene esa condición imperial y tiene además el componente católico, yo creo que esos factores tan importantes y tan denostados desde determinadas perspectivas pues son los que hacen que por parte de muchas personas solo se vean esos excesos cometidos en todo despliegue humano, todo despliegue de esa escala. Claro, la idea de leyenda negra involucra, ya digo, cristianismo, en este caso catolicismo, y imperialismo, o imperio si se quiere. Lo que pasa es que en el caso que nos ocupa, pues casi es redundante, porque el imperio católico es a la vez pretendidamente universal, con lo cual, pues esos son los aspectos que crean o que causan muchos chirridos en determinados oídos. Y bueno, pues la leyenda negra, ya digo, sería quedarse solamente con los aspectos negativos de un imperio español, pues que desde esa perspectiva, puesto que hubo matanza de indígenas, sería escritamente genocida, puesto que hubo una implantación o imposición del catolicismo, sería intolerante, y todo lo que de ello se deriva. ¿Qué ocurre? Pues que para que esta visión se imponga hay que abstraer el contexto. Hay que abstraer el contexto, porque ni los españoles fueron los únicos que obligaron, con diverso grado de cumplimiento, a las sociedades con las que entraron en contacto, a convertirse a su religión, no hay más que ver el mundo protestante, con una serie de limitaciones civiles, políticas y casi vitales, enorme, ni somos la primera sociedad política que desborda sus límites, en este caso peninsulares, para buscar riquezas y formas de vida mejores. Pero la leyenda negra, cuando se queda con esos aspectos. Perfecto, Iván. Y luego, además, lo que vamos a hacer al final del programa es trasladarlo, sobre todo, a la actualidad, de qué partidos políticos se aferran a esta leyenda negra, que creo que también es un tema muy interesante. Y bueno, vamos a presentar al otro invitado, que es un argentino, vais a decir, ¿qué hace un argentino aquí hablando ahora de España? Y bueno, Patricio seguramente nos va a dar su visión de todo esto, porque nos gustaría saber, Patricio, te interesa tanto España y me gustaría que me dieras también, si quieres, o imagino que estarás de acuerdo con todo lo que ha dicho, Iván, tres palabras rápidas o una frase rápida de lo que significa para ti la leyenda negra y muchas gracias por estar aquí. Bueno, gracias a vos, Javier, y me alegra muchísimo que me hayas reunido con un amigo como Iván. Nunca nadie nos pudo juntar y acá veo un joven estudiante de periodismo, así que creo que vas a ser un gran periodista. Muchas gracias, Patricio. Me convenciste entre gallos y medianoche de esto, y luego te veo hacer un tráiler donde aparezco con Iván, fantástico. ¿Qué menos? Mira, te digo, yo me creí, soy una generación donde no había leyenda negra en la Argentina, no se enseñaba un discurso anti-español, nosotros cuando hablábamos de la independencia hablábamos de la lucha contra los realistas, no contra España, nunca figuraba España. Entonces, de hecho, yo se preguntaba, ¿pero no estábamos en guerra contra España? Y no, era contra los realistas, entonces era como acotado. Pero lo curioso es que a nosotros se nos enseñaba a admirar el descubrimiento de América, cómo tres hombres, con la ayuda de los reyes católicos, habían logrado unir al planeta. Y luego, otras cosas que estudiamos, yo de chico tuve que estudiar la historia de todos los virreyes del río de la Plata. Y ahí me di cuenta que teníamos un pasado peruano, porque el virreinato del río de la Plata nace en 1776, y antes habíamos formado parte del virreinato del río de la Plata. Y luego me encuentro con que como virreinato del río de la Plata, habíamos derrotado a los ingleses que nos invadieron en Buenos Aires en 1806 y 1807. Y empiezo a ver que en las fuerzas criollas se gritaba a viva el rey, que el jefe de las milicias río-platenses había un militar francés, Santiago de Liniers, y que además los indios lo habían ayudado. Evidentemente, y que los ingleses realmente eran perversos. En la segunda mitad de ese cuarto grado, que tenía nueve años, era al revés. Los ingleses eran buenos, España pasaba a ser mala, Liniers pasaba a ser traidor. Era realmente bastante incoherente. Es una cosa enciclopédica, propia de la mente de la Ilustración, no había ilación entre una cosa y la otra. Y bueno, charlando con mis padres, que eran familias antiguas de la Argentina, empecé a rastrear y que había una historia que no cerraba. Luego está el hecho absurdo de que no cambio de lengua y de religión. De acá está México y somos 20 países diferentes. Eso en Europa se puede dar solamente entre Francia y Bélgica, y no toda Francia es francófona. En algunas zonas así de frontera. Pero lo que ocurre en América era un plano de absurdo. Obviamente con los años, algo que fue un detonante para nosotros contra toda idea de leyenda negra, fue la guerra del Atlántico Sur en 1982 por las Islas Malvinas, cuando en aquel momento todas las naciones del orbe hispánico nos ofrecieron ayuda. Y nosotros estábamos sorprendidos, porque los argentinos, sobre todo en Buenos Aires, donde yo vivo, en el norte argentino el norte es mucho más español. Pero en Buenos Aires hasta nos preguntamos, ¿y qué tenemos que ver con toda esta gente? Y hasta que un profesor dijo, bueno muchachos, hablamos todos el mismo idioma, somos todos hijos de Castilla y León, por eso habrán visto que puse la bandera de Castilla y León. Porque es la primera bandera que hundió en América. Nosotros originalmente somos castellanos e hijos de Isabel. Entonces, bueno, en esa circunstancia, donde incluso murieron por lo menos dos marinos españoles en la guerra de Malvinas, quiero aclarar, vivían acá de chicos, formaban parte de la Marina Mercante Argentina. Cuando comienza la guerra, el buque donde ellos estaban, que se llama Isla de los Estados, se moviliza y ellos les ofrecen bajarse. Que no estaban obligados a participar, se les mantenía la fuente de trabajo, pero no se sintieron obligados. Ellos dijeron, somos españoles, por eso estamos obligados a pelear, porque está peleando la Argentina. Eso para nosotros fue un shock impresionante, cuando vemos que el consulado argentino en Barcelona se abarrota de españoles pidiendo venir a pelear con nosotros, cuando miembros de la legión, militares españoles quieren venir a pelear, cuando vemos que hay guatemaltecos que ofrecen sus fuerzas armadas, Nicaragua, Cuba, Venezuela, Perú envió un avión de caza de combate, voluntarios de Uruguay, de Bolivia, de Paraguay, hasta de Brasil. Realmente fue un shock apabullante para nosotros. Luego de la guerra de Malvinas, viene el cambio de régimen, viene la democracia, y sí, en estos últimos 40 años, hay un ataque sistemático en la educación a España, y un contraataque sistemático por parte de muchos criollos de bien. Por ejemplo, ustedes habrán visto en algún video mío que yo tengo esta otra bandera, la muestro rápido, que es el aspa de Borgoña. Y yo hoy no la puse porque sé que para algunos de ustedes tiene otro significado, pero para la Argentina es bandera oficial de cinco regimientos. Bueno, con esta bandera, cada vez la van a ver flamear más en cada vez mayor cantidad de actos políticos en la Argentina. Actos que tienen algún carácter patriótico, se ven la aspa de Borgoña. Entonces, hay un rebarrecer. A mí me han hecho más de 200 entrevistas en televisión argentina hablando de la herencia española, y hoy ya hay periodistas que opinan lo mismo y que lo están comentando, hay numerosos maestros y profesores que también lo dicen. Es decir, hay una recuperación de nuestra identidad española. Poco a poco se está haciendo notar. Tuvo que ver también con lo que dijo. Sí, sobre todo tuvo que ver con algunas declaraciones de algunos veteranos de la guerra de Malvinas. Te cierro con dos o tres cosas, ¿no? Perfecto. Los pilotos argentinos se lanzaban en picadas sobre los buques ingleses al grito por la Virgen de Loreto. El teniente Esteves, que muere en combate en Malvinas, elegir una carta a su padre, un oficial de élite de la compañía de comandos, y le dice un párrafo dentro de la carta, que la pueden buscar en YouTube o en Google, dice, papá, gracias por hacerme argentino católico de sangre española. Y para los oficiales de la Fuerza Aérea Argentina, ellos consideran que la guerra de Malvinas fue la última carga de caballería de la catolicidad hispánica. Y se fue el último ataque español, la guerra de Malvinas. Así que, fíjate cómo, a pesar de la propaganda, hay algo muy profundo, hay un amor a España. De hecho, el piloto más destacado de la Fuerza Aérea Argentina, el capitán Carvalho, dijo, yo amo España. Dijo, porque España nos trajo todo. Y esas cosas son muy fuertes y cada vez circulan más en las redes sociales y en los medios de comunicación. Si te gustó, te dejamos el enlace de la entrevista completa aquí debajo. Y además, te invitamos a suscribirte y a compartirlo con tus amigos.